Trelelelele Trelelelele Trelelele 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 Poquito y se acabó, era poquito y se acabó. El querer que te tenía era poco y se acabó. Era un castillo muchísimo y el viento se lo llevó. Como los judíos. Oh, tú eres como los judíos. Que aunque le quemé la ropa, pues te cita en el cuerpo. No ni cante lo que ansió. A ti Dios te va a mandar un castigo. Y es porque tú te lo mereces. Y es porque tú te lo mereces. Después que vienes culpando y culpa no tengo. Si de ti habla la gente. La culpa yo no la tengo. Si de ti habla la gente. No. 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 No.